De su... De su mecánico Y no se estaba diciendo que... Que no, que pues ya lo hubo, lo hubo, lo hubo Que le iba a dar baja mi tío, ¿no? Que para eso, para aquello, para aquello, otro Y que le quitaba un montón de dinero Y yo le dije a Moro ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿No? Me dice que voy a la queta de radio de cámara Me dice que voy a la queta de radio de cámara Son bien pachas, hay un cariño que los dejan entrar, señor Tinta bronca Buenos días, ¿no? Yo vi en el letrero que no está ese Bancomer ¿Ah, no? Yo nada más vi que dice Bancomer ¿No me dijiste esto? ¿Sabes quién te estaba leyendo cuando le estabas diciendo? Ok, ok No me cuento que le meterme eso No me cuento que le meterme eso Bueno, entonces estaba dicho no Entonces mi abuelito estaba diciendo todo eso, ¿no? Y luego dijo que luego, luego lo que le iba a quitar Era para el tanque, que según que Para el tanque de gas que le quitaba que casi 500 Y luego ya le dije Y luego ya le dije Díganle que cuando se le acabe Que cuando se le acabe, que venga Y yo se le ponía aquí Yo le doy para que lo compre Y yo no sé ¿Y no si le dije eso, amor? No, 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 no 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 No, no, no Acá 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 Calño Ya fue que mientaan No, ya puede decir que la fábrica no quiere mientas Lo suelte Ahí está bien grande Sí, está muy grande Está muy bonito los jardines y sus plantas A ver si de qué pasamos A las calles no hay tantas plantas A ver si A ver si A ver si está de persona A ver si está de persona Por lo que te he dicho Es que apenas estaba leyendo cuando No, que quería escoger ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? No sé ¿Ya no me dejaste decirte? ¿De qué? ¿De por qué le debo esa lina a mi abuela? Sí, dale dejas Sí, pero yo te dije que ese día mi abuelito se estaba quejando de que mi tío le quitaba el dinero Yo le dije que cuando necesitaba dinero me mandara pedir Y que le dijera a mi tío que no, que yo había dicho que lo que necesitara me lo pidiera a mí Entonces, esto fue Eso O sea, que se fábrica la hicimos O sea, que se me mataron Ese día, este Para el fin de semana mi mamá fue Mi mamá fue al rancho Y no sé si nada más regresó a decirme que mi abuelito le había dicho No, es que Karina me dijo que me iba a mandarlo de mi tanque de gas Es que Karina me dijo Y que de ahí no la bajó Es que Karina me dijo Es que Karina me dijo Y pues mi mamá le tuvo que dar dinero para ese bendito panque Ya, ya sabes, te metes ¿Eh? Mira que te metes Y ya nada más me quedé yo Ay mamá, pero es que yo le dije que cuando me pagaron Dice sí Karina, pero tu bolita cuando vas a ver cuando te pagas Y nada más me quedé Ups, el día que me paguen Yo te dije, no hice dinero 250 Mira que te metes Ay, crees que me te me vas a enojar Ay, mira, el señor va para allá No, pues nada más te sacaré a un filtro ¿Cuál, el de allá? Ajá No puedo cargar más No puedo cargar más No se lo estaban haciendo cuando yo venía ¿Qué son los extensos? ¿Qué son los extensos? ¿Qué son? Y nada, se venía con mis tubotes por aquí Y al final aquí se me cayeron Se me cayó una ¿Qué es lo que pasa? Es que se me quedaron con tu cobre Rafa a los extensos El automóvil El automóvil ¿Qué pasa con el parque? ¿Puedo ver el parque? ¿No? 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 ¿Qué pasa con el barco? ¿Qué pasa con el barco? Tuve el chofer. ¿Ya está la disputa? Yo una vez fui acá aquí Y justo después llegando a Querétaro me mandaron a otra parte Y ahí se me conocen ¿Cómo para salir? Seguimos de rame en la zona de formación Para ver vueltas chicas Esa es una pieza de rame en la zona Ay yo mira, me agamaresco Si hay Nada, yo Nada, caminado, no puedo pasar todo el coerido ¡Suscríbete al canal!